Hola, hola, para terminar con nuestras clases vamos a ver en formación cívica y ética el tema No hay paz si alguien se queda fuera. En este tema se centra en el término equidad y solidaridad. Muchas veces confundimos la palabra igualdad con equidad, no es lo mismo, igualdad es tener los mismos derechos, las mismas oportunidades y la palabra igualdad pues significa dar a las personas lo que necesiten para que puedan realizar esas actividades para que puedan tener las mismas oportunidades. Ahorita vamos a observar algunas diapositivas para que nos quede mejor claro el tema pero antes vamos a hacer una activación, todos por favor se ponen de pie, pónganse de pie y vamos a imaginar que tenemos aquí una mosca, una mosca grandota y que la vamos a espantar pero solamente con la nariz, subiendo la nariz, moviendo la nariz sin mover nuestros brazos. Empezamos todos a imaginar que tenemos aquí una mosca grandota y vamos a tratar de espantarla con la nariz, espantela. Miren su nariz, miren la nariz y espanten la mosca, espanten esa mosca, mueven la nariz, miren su nariz, espanten la mosca. Bueno, espero ya hayan espantado esa mosca. Ahora vamos a imaginar que tenemos medio limón aquí y medio limón acá, imaginemos que tenemos medio limón y los vamos a exprimir. Espriman el limón, espriman el limón, espriman el limón más. Espriman lo que no sale jugo, deben de exprimirlo más. Ese limón, esprímalo lo más fuerte que puedan, debe de salir jugo. Espriman el limón con fuerzas, que salga el jugo. Ya lo están exprimiendo, ya lo están exprimiendo. Espriman el limón con el jugo de limón, ¿sí? Ya. Esprímalo más fuerte. Esprímalo, esprímalo. Esprímalo. Ya. Muy bien. Y vamos así a mover nuestras manos. Ya. Movemos nuestros hombros. Y movemos nuestra cabeza. Vamos ahora a estirarnos como si nos acabáramos de levantar. Estírense. Eso. De puntitas. Estírense, estírense para atrás en los brazos. Nos acabamos de levantar otra vez. Estírense como si se acabaron de levantar. Y las manos para atrás, para atrás. Para atrás. Sí. Qué rico, ¿verdad? Se siente acá en esta espalda. Bueno. Vamos a continuar. Vamos aquí a observar unas diapositivas para entender mejor el tema de hoy. Nadie se queda fuera. Dice aquí, ¿sabías que la igualdad es dar a las personas lo mismo? La equidad es dar a cada uno lo que necesita. Entonces, igualdad. Todos tienen, observa aquí, igualdad. La misma cantidad de cajas. Son iguales, ¿verdad? La misma cantidad. Pero hay una diferencia. Este niño, pues no ve porque es pequeño. Mientras que el señor no necesita la caja. ¿Por qué? Porque él ya alcanza a ver desde ahí, desde la barra. Entonces, la equidad. ¿Qué es la equidad? Aquí tiene una E de más. ¿Qué es la equidad? La equidad es dar, como dice aquí, dar a cada uno lo que necesita. El niño necesita otra caja. El niño necesita otra caja y por lo tanto, pues, se le dio. ¿Para qué? Para que tenga esa misma oportunidad de ver el juego. Entonces, igualdad y equidad no es lo mismo. Aquí no le dan caso a esta E. Bueno. Y nos dice aquí, ¿es lo mismo equidad e igualdad? No, no es lo mismo. Equidad es equiparación de condiciones tomando en cuenta y respetando las diferencias de todos los lectores. Nos dice aquí la palabra clave. Equiparación de condiciones tomando en cuenta, pues, sus diferencias. Aquí esta imagen nos muestra, como dice aquí, la igualdad. Implica recibir el mismo trato, tener los mismos derechos y obligaciones ante la ley. La niña y el niño, pues, son iguales. Tanto niña y niño pueden jugar fútbol. Esa es la igualdad. La equidad puede ser que la niña quiere jugar fútbol y dice, sí, ven a jugar. Pero la niña no tiene un informe y no tiene tenis para jugar. Ah, puedo ser el medio, ¿verdad? Para que la niña pueda jugar fútbol. Darle, darle. A ver, tengo unos tenis, te los doy y ya vas a poder jugar fútbol. Por eso dice equidad, equiparación de condiciones. Ah, no tiene tenis, pero le voy a ayudar para que pueda tener esos tenis y pueda jugar. Le puedo conseguir unos con algún compañero o si tengo y no me quedan, pues, se los doy. Aquí tenemos otro ejemplo. La muchacha. La muchacha está en silla de ruedas. Todos son iguales, están trabajando, ¿verdad? Es la igualdad, todos están trabajando. Pero aquí el muchacho está ayudando para que la muchacha haya llegado ahí a la sala de trabajo, ahí a la sala de conferencia. Es decir, fue el medio, fue el medio, la ayudó para que ella pudiera llegar. O sea, la equidad dio su apoyo para que ella llegara. Aquí la maestra está enseñando al niño que tiene problemas de la vista. Le da objetos, ella es humana y le dice, toca aquí a ver. Está ayudando, ¿verdad? Para que pueda el niño, pues, tener las mismas oportunidades que los demás. Y, por último, nos dice aquí el concepto de solidaridad. Ya sabemos lo que es solidaridad. Solidaridad es dar a cada quien lo que es ayudar. Más bien, es ayudar al que lo necesite. Es dar, pues, sin esperar algo a cambio. Como nos dice aquí, es un valor que consiste en ayudar a quien lo necesite sin esperar o recibir algo a cambio. Tú has sido solidario alguna vez. Por ejemplo, aquí el niño está compartiendo su pan con el que no tiene. En el recreo tú has compartido tal vez la manzana o las galletas con el compañero. O que es temprano y dice, ay, no he desayunado y me duele el estómago y está en el salón y no es hora y dice, te invito de mis galletas. Es ser solidario. O aquí como la niña que está regalando un juguete al niño que no tiene, al niño que está ahí sentado en la calle. Tú has regalado tus zapatos, tu ropa, tus juguetes a alguien que no tiene. Eso es solidaridad. Es ayudar al que lo necesite. Pero en este tema nos centramos más en solidaridad, siendo solidarios con las personas que son discriminadas, excluidas. Si nosotros apoyamos a la persona que está siendo rechazada, discriminada y le decimos, a ver, vamos a hablar con la maestra. ¿Por qué no realizamos esta actividad y les demostramos que tú puedes jugar muy bien este juego o que puedes realizar tal cosa para que no te discriminen o te inviten a jugar? Ah, estamos siendo solidarios. Estamos contribuyendo a solucionar ese problema. Nos dice aquí algo muy importante. Cuando no hacemos algo contra la discriminación ni nos solidarizamos con quienes son excluidos, somos parte del problema. Así es. Dice, si no hacemos nada con aquella persona que es discriminada. Por ejemplo, aquí este niño está triste porque lo está discriminando, tal vez porque habla otra lengua, porque tiene alguna discapacidad, tal vez no habla bien o es cieguito, no lo sé. Y me vuelvo parte de estas personas que son acá, entonces eso no está bien. Por eso dice aquí, debo de apoyar, debo de decir, oye, oye, ¿por qué te estás yendo del compañero? Mejor vamos y le ayudamos, le enseñamos a hablar nuestro idioma, nuestra lengua. Estamos siendo solidarios, estamos buscando soluciones. Entonces, acá la niña está triste, tal vez la están discriminando por su color de piel. Tal vez la están discriminando por su color de piel. Si yo soy solidaria con ella y le digo, a ver, ¿por qué la discriminan si todos somos iguales? Si la invito a jugar y la invito a ser parte de nuestro equipo, de mi equipo, estoy ayudando, estoy apoyando, estoy evitando que se discrimine. Estoy siendo solidaria porque estoy contribuyendo a solucionar ese problema de discriminación que es el color de piel, por ejemplo. Aquí nos dice algo muy importante. La solidaridad implica tomar acciones que pueden contribuir a solucionar sus problemas. Así es, esta niña tal vez la discrimina y nadie quiere trabajar con ella. Nadie quiere ser parte de su equipo. Igual del niño también. ¿Cómo puedo solucionar ese problema? Pues formando parte de su equipo, invitándola a jugar, a trabajar conmigo. ¿Sí? Y por último, pues, ¿qué vas a realizar? Vas a realizar esta actividad que solamente es copiar. Vamos a dar la música. Que solamente es copiar. El tema dice, no hay paz si alguien se queda afuera. Si alguien se queda afuera, ¿por qué se va a quedar afuera? Pues porque es discriminado, porque es rechazado. Y, pues, no va a haber paz porque esa persona, pues, se le está haciendo un daño. Aquí el tema nos invita a ser solidarios, como dice aquí. Debemos solidarizarnos con quienes son excluidos o discriminados. Tomando acciones que puedan contribuir a solucionar sus problemas. Es decir, apoyarlos, no siendo parte de esa persona que discrimina. Sino buscar soluciones. Es decir, no te preocupes, vamos a hablar con la maestra. Yo formo parte de tu equipo. Yo te ayudo con la tarea. Para que lo entiendas mejor. Estamos solidarizándonos. Y aquí nos dice el término de la equidad. Es dar a cada persona lo que necesite. Entonces, eso es equidad. Es dar a cada persona lo que necesite para que pueda tener esa misma o esas mismas oportunidades. Entonces, el maestro dice, de deportes. A ver, mañana todos traen una pelota. Y Juanito no trae la pelota. Y le dice el maestro, quédate allá. Castigado ahí porque no trajiste la pelota. Hoy no vas a jugar en toda la clase. Pero yo le digo, maestro, yo le presto mi pelota a Juanito también. Ya después, primero juego yo y ya después él. Estamos, ¿qué? Dándole a esa persona para que tenga esa misma oportunidad y pueda jugar. ¿Ves? Entonces, eso es equidad. Proporcionar a la persona el medio, el objeto o lo que sea para que esa persona pueda tener esa misma oportunidad de realizar las actividades, los ejercicios, las mismas oportunidades que nosotros. Bueno, entonces le pones pausa y copias este apunte. Muy sencilla la actividad. Bueno, cuídate mucho. Nos vemos mañana. Que tengas una bonita tarde.